Las calificaciones suelen ser el reflejo de las habilidades de un niño dentro de su salón de clases. Cuando son bajas, nos hablan de que existen factores de estrés que perjudican la concentración del niño y es tarea del padre buscar la manera de corregirlos para que se adapte. Uno de los principales problemas que debemos de notar tanto los maestros como los padres de familia es el rendimiento que está teniendo nuestro hijo en la escuela. Este, ahorita estamos muy de moda con la situación del problema de aprendizaje y debemos de estar muy, muy alertas porque ahorita uno de los índices que estamos manejando es de que uno de cada diez niños en edad preescolar está padeciendo problemas de aprendizaje. Algunos de los factores del bajo rendimiento escolar es cuando el niño cambia constantemente de escuela, de maestro o simplemente está a punto de iniciar una nueva etapa, como puede ser el paso de la primaria a la secundaria, de la secundaria a la preparatoria y así consecutivamente. Mucho puede afectar a lo mejor la situación familiar que esté pasando el niño, algún cambio de ciudad muy fuerte sin que el niño a lo mejor esté entendiendo qué es lo que está pasando a su alrededor, definitivamente puede afectar, pero también debemos de estar muy atentos desde el principio del desarrollo del niño para irnos dando cuenta qué tanto va aprendiendo, qué tanto no va entendiendo o siguiendo instrucciones, por ejemplo. Los psicólogos han encontrado que cada etapa de los niños es especial y existen posibilidades de que bajen su rendimiento. Sin embargo, si se encuentran supervisados por los padres de familia, podrán encontrar herramientas para superarlo. Se puede progresar bastante y algo que los papás tienen que estar muy, muy alertas es en darse cuenta, sobre todo estar pendiente en la escuela, porque muchas veces como que vemos que salen más o menos bien, pero a lo mejor en la escuela nos están tratando de decir que el niño no está poniendo atención, que está extraviando este material, que no sigue instrucciones, muchas cosas que nos puede decir, pero definitivamente sí puede progresar un niño con problemas de aprendizaje. Tener buenas calificaciones es un trabajo diario que requiere de hábitos de lectura, de estudio y orden que se aprenden gracias a la asesoría de los maestros y padres de familia. Para Hola Californias, Ada Mitre.